Y como en los viejos tiempos, bailando y gozando con la cubana Se baila, haciendo el pasito Así, así, así Dicen que soy un borracho, que nada te puedo ofrecer Que siempre ando por los bares, tomando hasta el amanecer Si me borracho de amor, yo seguiré tomando Es como vino el amor que tú te has dado Por eso amigos, que viva la vida Yo la quiero a ella igual que a la bebida Por eso amigos, que viva la vida Yo la quiero a ella igual que a la bebida ¡Salud, salud por ella! ¡Apriesta la cubana! Borracho Si me borracho de amor, yo seguiré tomando Es como vino el amor que tú me has dado Por eso amigos, que viva la vida Yo la quiero a ella igual que a la bebida Por eso amigos, que viva la vida Yo la quiero a ella igual que a la bebida Soy feliz, soy feliz Goza que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Goza que la vida es una fiesta ¡Adiós! Goza que la vida es una fiesta Y la vida es una fiesta Y la vida es una fiesta Yo la quiero a ella igual que a la bebida Y la vida es una fiesta Gracias por ver el video.